Bienvenidos a este nuevo video, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver estos llaveros de Cassava Roots que salieron a la venta ya hace un par de semanas tanto en sucursales como en su tienda en línea. Vamos a ver esto como se debe porque para eso estamos aquí. Y recuerden que están invitados todos a suscribirse a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos. Vamos a comenzar diciendo que cada uno de estos tiene un costo de $95 pesos y creo que estos son los cuatro modelos, diseños diferentes que puedes conseguir. Este por el color debe ser Berry Blast, este otro es Chinese Litchie, este es el de Booty Mango y el último es el de Exotic Kiwi. Todos están hechos del mismo material que es un plástico y algo que me pareció sensacional que no sabía y que me di cuenta hasta el momento en que lo estuve enfrente es que lo que tienen adentro, lo que cambia de uno a otro el color es agua. Vean cómo está relleno, pues eso se ve todavía más chido en color negro como si fueran las tapiocas que también se mueven. Aparte si nos ponemos a observar más detenidamente vemos que como que flotando en la parte de arriba como transparentosos. Quiero pensar y me imagino que es como si fueran los hielos, ahí pasó uno y creo que está pegado aquí. Curiosamente quedan flotando en la parte de arriba mientras que las de estas están en el fondo simulando a la perfección lo de la tapioca. Todos los modelos traen el detalle del líquido al interior. El plástico es duro y creo que el decorado es el mismo en todo. Ahí se alcanza a ver un poquito como que del contorno de cada una. Se sienten los bordes, no es pintura, no está marcado en el mismo plástico. Aquí vemos una mano, como una telaraña, un ancla y otras cuantas siluetas. Es en color negro. También esta de la parte frontal de Kazava Roots. Y en la parte de arriba notamos que son dos diseños diferentes y estos dos que son iguales tienen un color distinto. Este tiene el borde como morado, el otro es en tonos negros. La otra es igual en tono morado. Y este dice drink Kazava y como unos ladrillos, una pared en color negro. Tal vez sea de manera aleatoria que decoración es la que va a traer arriba. Y pues está un poquito raro porque se sienten así como los bordes. Y de estos tipos ladrillos o también aquí así. Eso es igual aquí también como en la parte del árbol. Como que se siente un poquito así de relieve. No sé, está medio raro eso también. Y no sé si hay más colores aparte del morado y el que es negro como estos. Y también todos traen esta que no sé si sea de plástico o de metal. Que está aquí con este borde. Y tiene tanto para algo más fácil así nada más de empujar esta. Para que se abra y ponerlo a las llaves o alguna otra cosa. Y esta con el aro normal. Esta es así como que transparentosa pero de colores. Otra cosa es que si prestan atención el color del pojo también cambia. Solamente es un poquito más ahí de la tapa. Este que viene un poquito más vacío. Puede ver mejor como es que está ahí. No tienen peso, no pesan. El decorado es exactamente igual en los cuatro. La parte de abajo ya no tiene más detalles. Es liso. Creo que sí valen la pena. Especialmente para los amantes de este tipo de bebidas de sabores. Este tipo de productos siempre son bienvenidos. Es algo diferente. Me gusta mucho que saquen este tipo de colecciones. Espero que podamos tener más productos de este tipo de diferentes cosas. Y ahí en los comentarios no olviden decirme cuál fue su favorito. Creo que a mí me gustan más este. Y el Berry Blast en cuanto a medidas. Más o menos por los cinco centímetros. Y así tomamos en cuenta casi unos seis y medio. Está grueso, eh. Está grueso. Está resistente. Bien pegado aquí como que a la base. Por favor si les gustó el video dejen un pulgar arriba. Algún comentario. Si pueden compartir estaría genial. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y por haberse quedado hasta el final. Esto es Coleccioneando. Y ya lo saben. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!